Desde el cabacho, la cámara chambera Ay mamayita Y este es el estilo y el sabor Grupo chimpán Vamos a presentar este número, este tema Desde México, de Pueblita, La Bella, de Grupazo, Quintana Hasta la Ciudad de Nueva York Este número, este tema Ya llegó Juanito Juanito Juanito, live Y este es el estilo y el sabor Un grupo chimpán Es de Grupo Quintana Es de los debo, de los debo Dice Pancho Martínez Para toda la bandera chamberadora, bailadora, venga Cachito Perrón Retumba Perrón Y este es el estilo y el sabor De quien Un grupo chimpán Plaza el Pepe Este Pepe Muñoz De Pan de Amaro Chambera Llegó la gente de Atlixco Puebla Con un chambazo bien Perrón Chamba 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 La mamá de las manías Toda la chamba manía Y señor Llegó toda la gente de Atlixco Puebla Toda la trinidad de Pango Siempre chamba Siempre chamba Chamba El que sabe Sabe El gol poblanito Ese poblanito Con un chambazo perrón Chamba Y Claudia Y esa naís Chambazo perrón Chamba Toda la familia Agua Esa noche Echale Juanito Grábale bonito Juanito Live Ahora Así retumba el chabón Así retumba el chabón Chamba Son señores retomentes del capaz Chamba Oh Producido Martínez Salón Coronita Asbury Park Todos alrededores Desde la urbe de hierro La cámara chambera La cámara chambera Ay mamachita Llegaron los más chambas Esa Lulú Y el cuchillo sin amor Así bailan los chambas en la pista Así bailan los chambas en la pista Y si quiere Retura perrón Sonido de pasión latino Con un chambazo bien perrón Chamba Chamba Llegó a toda la gente de Crisco Puebla Los hoy De amor y los hoy Bienvenidos Ya llegaron Esa noche Ya llegó el campeche Felicidades Con un chambazo perrón Chamba Con dale sabor Desargo el grupo Quintana Todo pueblito la bella Juanito Lai Esta noche grabando Venga Ya viene su ruido Quiz Ya viene Ya viene su ruido Quince señor Esa noche Ahora Ahora que Ahora que Oye mi sabor Oye mi rumbo Esa noche Y una por la sangre sonidera El famoso Smokey Siempre con el machambas Siempre con el machambas El sonido que retumba Perrón Rocklin Nueva York Y llegaron las cámaras Juanito Lai Y la cámara chambera Ya grabando Ya chambeando Y Salón Corolita Y Salón Corolita Oye mi sabor Venga Sonido Apocalipsis Yo ahí con sonido Apocalipsis Dice el caballo La cámara chambera Ay mamachita Ritmo que sea Ritmo que sea Cero Este cachito que me gusta Póngale sabor La cupia chamba Oh 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 La cupia chamba Venga El grupo Quintana Gracias por el número Gracias por el temita La gente de Asbury Park Quintana 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 Es eso que sí Y toda la sangre sonidera Y el jueguito Y el jueguito Y el jueguito Y los pachambas Van a llegar los pachambas El cuchillo Y la lulú Primo que se va Se va Jote un pedacito y se va Grupo Quintana Haciendo retumbar La estatua de la libertad Chamba 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 Pan Pancho Martínez Chamba O El más Chamba 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 El El Sonido Que retumba Perrón